No mas imagines, el gobierno saca que nada mas fueron, no se, 43 cuando fueron este, yo no se si 50 y tantos muchachos. Unos que dicen no tienen partes, sus partes, uno le falta una pierna, a otro le falta un brazo, a uno los ojos, a otro los dientes, quemaduras de tercer grado, quebraduras por todo su cuerpo, ese es un enfrentamiento señora, usted dígame, ese es un enfrentamiento, pero el gobierno siempre va a tener la palabra, nosotros somos un cero a la izquierda para ello, y sabe de donde vive el gobierno? Los impuestos de uno, los muchachos se fueron a buscar trabajo, y a la hora que lo veo, pues ya lo veo hinchado y hechado a perder a ella, que de hecho los tenían tirados en el suelo a todos, con acerrín y hielo, para que no se echaran a perder, pero te metí a hacer un olor que, unos, bueno una señora que estaba ahí no reconocía a su hijo, lo reconoció por un tatuaje, porque toda la cara la tenía desbaratada. En sus partes, no tenía sus partes, otro muchacho, no trae impacto de bala, hasta aburcaba, como está eso, que fueron torturados. Y se ve que ellos no llevaban la intención de detenerlos, ellos ya llevaban una orden de matarlos a todos, y pues detener a tres aparentemente para hacer creer, pues como se maneja el gobierno aquí en México. Oye, para mí, son asesinos, con permiso. O a nosotros, más bien como familia, ¿quién nos asegura que ellos sí dispararon? Ellos están diciendo que ellos dispararon. Igual, ellos los mismos ciudadanos pueden balear sus camionetas, para decir que ellos les empezaron a disparar. Ahora, en la pura entrada del rancho hay cámaras, ¿por qué no sacan el video de cómo estuvo todo? Había cámaras en ese rancho, estaba a un lado de la autopista. De hecho, yo pasé cuando iba por ellos, pasé en cámaras. En Semuefo estaban 43 muertos, nada más. Al domingo, recogen otros cinco que estaban tirados atrás del rancho, porque los familiares no los encontraban. Y un papá de ellos fue a buscarlo y se metió, no se metió al rancho, le dio la vuelta al rancho, y arriba del cerro estaba tirado su hijo. Entonces, dio el informe, fue Semuefo otra vez, se trajo otros cinco cuerpos. O sea que no buscaron bien, o sea, no, llegaron, levantaron lo que vieron y vamos. Las fotos que llegan a internet, no son por la prensa, son por los mismos oficiales, soldados. De hecho, en una foto está un soldado tomándole una foto a un cuerpo. Ellos son los que suben esas fotos a internet. Entonces, está una foto donde estaban todos dormidos afuera del rancho, en Catres. Y hay como siete muchachos dormidos, cobijados, muertos. ¿Por qué no los detuvieron? Si los pudieron, los mataron a todos, les dieron la chance de torturarlos, o le cuesta al gobierno tenerlos encerrados, o se le hace más fácil y matarlos. Le sale más barato. Uno, como familiar, usted cree que va a meter una demanda, ¿a quién se la mete, oiga? ¿El gobierno? No le va a ganar uno, oiga. De hecho, en las actas de difusión, homicidio, homicidio. Las mismas doctoras de ahí, yo estuve platicando con una doctora desde el marco, la que me mostró a mi hermano. Y ella misma dijo, dice, que bárbaros, dice, que bárbaros, a lo que hicieron. Dice, yo nunca me hubiera visto esto. Dice, pero que bárbaros. Hubieron todo el tiempo de armar su teatro ahí y de hacerlo, y de acomodar las cosas como ellos quisieron. Todo el tiempo, o sea, ellos armaron su, como iba a estar todo, su chau. Si ahí en el Ministerio Público nos trataban como querían, estaban declarando los federales, a uno de nosotros también ellos. Y, ¿sabe lo que dijeron? Y mucha gente lo... Soy yo. Lo digo. Y dice, no, eso es, pues, pan comido para nosotros. Los agarramos como pajaritos dormidos. Y burlándose delante de uno. Fue lo que le preguntamos hoy demasiado, y ¿sabe lo que nos dijo? ¿Yo? No les dije que murieran de esa manera, así que ese no me trovea. El gobierno te agarre, te mete y te pone cosas que, aunque no sean, y no sea verdad. Ellos te hacen que digas que sí, que sí, fue verdad eso. Imagínense, con torturas, golpes, hasta yo digo que sí, que soy matón, y que soy esto, y que soy lo otro. Pero nadie se mete con nadie aquí. Nadie, o sea que todos nos vemos bien. ¿Qué? Ya cuando empezó, no va a llegar mucho gobierno aquí, es cuando nosotros ya nos empezamos a asustar. Porque hasta ahorita la gendarmería, todos que están viniendo para acá, no haces para tratar mal a la gente, para zorarnos, para asustarnos, pero decían lo que quisieron ellos. A mi hermano me lo entregó nomás en una bolsa negra, así envuelto, porque así lo metieron a la caja. Y como nosotros fuimos a comprarle ropa, otra señora ya le había puesto ropa interna porque lo confundió con su hijo, porque nos los cambiaron de casa. A mí me dieron al otro muchacho y a mí a otro, porque no tenían por nombre, era por puro número. Mira, la verdad te voy a decir, yo vi muchas fotos, porque yo cuando subí no reconocí luego a mi hermano, porque casi todos tenían la mayoría del... La cara. Ajá, y como mi hermano no tenía tatuajes, ni tenía ninguna cifra, como para identificarlo, lo único por lo que yo lo identificaba era por una operación que tenía a veces en su mano. Y yo cuando me enseñaron, me enseñaron varias fotos y sí había muchos que sí estaban de la cara quemados, y muchos tenían las balas en lo de aquí, de lo de la cara. Porque me enseñaron lo que estuvieran parecido a mi hermano. Fue la primera cosa que hicimos, reconocerlos en fotografía, en la computadora. Y de ahí nos bajaron para abajo, de ahí nos llevaron a declarar, y saliendo de declarar, porque inclusive ahí mismo una muchacha se le cincó a los policías, a los mismos de ahí, se les arrodilló. Y le dijo que, porque nos dijo que no nos íbamos a entregar hasta el lunes. Y le decían que cómo era posible, si no les servían los refrigeradores, que qué nos íbamos a llevar. Y ellos le dijeron, no, dijo, mejor digan que les está haciendo uno como atendiendo, porque a lo que ellos eran, no se merecen otra cosa. A los demás que estaban tomando declaración, a otros que estaban ahí, les estaban tomando declaración, y ellos mismos estaban burlando. Porque dijeron, los agarramos como pollitos, y quedaron con el pico caído. Burlas así. A ellos sí los dejaban entrar y salir, y porque eso no lo dicen, nada más dicen lo que a ellos les conviene. Los mataron, ellos los mataron. Ya se van a llevar los delincuentes. Le dije, ah, ya tienen a los que los mataron. Y no me dijeron nada. Pues no se quedan así. Ellos dejaron muchos hijos inocentes. Porque él dejó tres hijos inocentes, y pueden preguntar en donde quiera de aquí. Y él era un muchacho trabajador. Desde chico trabajo. Que pregunten qué era él, o por qué. Si él se merecía que lo hubieran matado así, y haber dejado tres niños chiquitos. No se lo merecía, porque él era bien trabajado. O sea, no hay con qué a mí, ya me digan, te voy a regresar a tu hermano. A mí ya no me lo regresan con nada. Claro. Ya no me lo van a regresar. ¿Por qué? Y más el trato que nos dieron allá, como si de verdad hubiera sido un delincuente. Ahora dicen que él, su mano lo acababan de operar. Del lado donde le pusieron el arma, ¿cómo es posible que él haya podido si estaba recién operado de su mano? ¿En qué cabeza? ¿Y ellos qué están haciendo de comportamiento que están haciendo aquí en los postulados? ¿Qué? ¿No hay gobierno? Pedimos, queremos saber todas las personas que hicieron todo eso. ¿Por qué? Aquí no los queremos. Nos preferimos estar como estábamos antes, pero todos nos cuidábamos. Aquí no había maldad, aquí no había rateros. Y si había, aquí había gobierno. No sé qué pasó con el gobierno ahora que esté esta persona aquí. Todos votamos por él, porque es una persona del pueblo. ¿Y qué nos está haciendo? ¿Matando a nuestros hijos? ¿Ustedes quieren hacer justicia? ¿Ustedes quieren saber una realidad? Nosotros se las decimos. Pues ya no queremos que nos vengan a sorar ni a asustar, porque yo ya no les tengo miedo. Yo tenía por mis hijos, pero ya no, ya que vengan y me asusten, ya lo mataron, ya que más quieren. Pues no, no, eso para mí que fue una emboscada que dicen que fue un fragmento, no, eso es una mentira. Los teníamos en un cuarto, todos amontonados, porque ni siquiera la cámara lo metieron para que guardaran los cuerpos. Pues que se haga justicia. Caigo así, la veo como debe de caer sobre de ellos, porque eso fue una sociedad. Sí, 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 fue una masacre fe. Supuestamente decían que los sanguinarios eran ellos y resultó más sanguinarios el gobierno que ellos.